¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bueno, hoy os vengo a hacer un review y es sobre esta paleta que es de Zoeva de... ¡ay! de 10 coloretes ¿vale? esta de aquí y aquí tenéis el nombre Sun Power porque hay dos esta la de colores rosas y esta que es la de colores marroncitos marroncitos, corales vale lo primero hace ya tiempo que compré esta paleta en diciembre o así más o menos, pero me decido ahora hacer el review porque ya la he ido probando, ya sé los colores pues ¿qué tal? y con opinión para poder deciros a vosotras por si la queréis comprar yo la compré en Maquillalia me costó 15,95 me parece ¿sí? 16 euros y vamos a pasar a lo que es el la opinión de la paleta porque mirad aquí eso es polvo que se va perdiendo y son de estos colores de aquí sobre todo de este y de este que aquí veis también pues que pierde un montón de de producto y que además pues mancha mancha los demás ¿vale? os voy a ir enseñando cada color son un poco depende que sombra es un poco harinosa ¿vale? de estas que harinosa eso este color de aquí es este ahí es muy bonito es muy doradito después el otro del lado que os he dicho mirad como queda pasando el dedo se hace ahí como un círculo o sea es como tocar una sombra en crema que si queda el dedo ahí como pegado pues esa sombra es igual y es esta de aquí es esta es mucho más intensa como veis que la de al lado y muy 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 shimmer vale la siguiente sería esta de aquí que es un color esta sí que es mate es esta de aquí es un marroncito normal y corriente muy bonito muy bonito la de al lado que es esta de aquí la del final de la parte de arriba también hace el mismo efecto que la segunda y es este de aquí veis que es como que he cogido un montón pues solo le he pasado al dedo un poquito vale como veis es un colorcito así coral anaranjado muy muy bonito ese color la verdad es que me gusta mucho no lo suelo no sé los veo muy iguales y la verdad es que cuando los coges con el dedo sí que puedes ver que no que son diferentes ¿no? pero no sé cuando veo así a simple vista la paleta pues es como que bueno hay como 50 colores del mismo tono ¿no? no sabe no sé los veo muy parecidos todos para comprar solo una solo una paleta vale después vamos a la fila de abajo empezamos por aquí es este color de aquí es un fucsia muy muy bonito la verdad tiene un poquito de de shimmer pero tampoco es algo exagerado vale después tenemos otro naranjita el que le sigue después este ese de ahí ¿veis lo que os digo? que este ya es muy parecido al de la punta de la parte de arriba no sé no sé para qué color están semejantes vale después este de aquí que es bastante parecido a esos dos ya veréis por qué mira sería como un tono medio a los otros dos con un poquito de shimmer también y es muy bonito este nos quedan dos que serían este de aquí el más naranja y este ¿vale? el más naranja es completamente mate es este de aquí un color precioso también y el último yo lo uso mucho también y es este que es una mezcla entre no sé entre rosa y coral al menos a mi parecer y nada pues esta es la paleta en general pues a ver si tuviera que comprarme una paleta pues quizá me compraría una más grande con más colores más variedad porque aquí la verdad es que no hay ningún rosa que sea clarito un rosa palo no hay ninguno todos son más oscuritos más alguno así para hacer un look de esos llamados baby doll de súper clarito labios así frost y demás pues no y colores mates la verdad es que hay muy muy pocos o sea sería el naranja este último que os he enseñado este que es así medio medio y este no busquen más los demás este tiene es el que tiene un montón de shimmer que la verdad es que si lo he usado una vez es mucho pues no me gusta verme ahí todo no sé para eso utilizo el iluminador y pues nada esta esta es la la paleta no sé y ahora estoy dudando si os he enseñado este de aquí que creo que sí pero os lo voy a enseñar por si se me ha ido que es este de aquí a simple vista parece que sea como un un marrón rosado pero es rosa es rosa pero como apagado ese sería el más así natural que podríamos encontrar en esta paleta ese y este de aquí que es sin tanto shimmer vale y pues nada la apertura pues ya lo veis que es así está bastante bien es bastante compacta para poder llevarla a cualquier sitio y bueno yo no he probado la de rosas pero si hay alguien que la tenga y puede contarme aquí abajo pues más o menos como si le gusta y la variedad de colores que hay pues lo agradezco porque estoy pensando en comprarla cuando tenga algo de dinerito vale pues nada espero que os guste este review y nos vemos pronto pues nada y pues nada y pues nada y pues nada